Vamos informando porque, como comentamos más temprano, la Policía Federal Brasileña ha detenido esta mañana al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por presunto lavado de dinero y corrupción dentro de la investigación por el caso Petrobras. La policía registraba hoy el domicilio particular del exmandatario, la casa de uno de sus hijos y otras residencias cuya propiedad se atribuye a la familia, todo esto en el marco de la operación Lavallato. Según la policía existen pruebas de que Lula se ha beneficiado de la trama de sobornos de Petrobras a través de reformas que realizó en su casa de vacaciones. Además también hay evidencias de que las campañas y los gastos del exmandatario fueron costeados ilegalmente. La operación se enmarca en las investigaciones de corrupción en la estatal Petrobras y fue ordenada por el juez federal Sergio Moro. Estamos en línea con el congresista Mauricio Mulder. Muy buenos días, congresista. ¿Cuáles son sus primeras reacciones? Esta noticia es bastante importante y sin duda también va a salpicar a nuestra realidad. Bueno, buenos días. Aunque este tema ya estaba empezando a ser motivo de especulaciones, incluso el señor Odebrecht cuando fue detenido manifestó que dentro de poco iba a haber una celda para el señor Lula y otra celda para la señora Vilma Rousseff al lado de la de él. Lo cierto es que no deja de ser sorpresivo porque se trata de un presidente que en el Brasil sigue teniendo mucha popularidad, ha sido elegido en tres periodos y es una persona que marcó la vida política de ese país sin duda de manera absolutamente indeleble. Pero lo cierto es que toda la estructura del caso Lavallato ha partido justamente de un esquema político que el Partido de los Trabajadores del Videra diseñó y esa estructura era que las empresas brasileñas estatales como Petrobras, por ejemplo, sirviesen de vehículo de transferencia tangencial de fondos hacia ese partido. Y por eso es que el primero en caer fue el presidente de ese partido, el señor José Dirceu, hombre de confianza absoluta del señor José Ignacio da Silva Lula. Ese esquema después fue promovido por el propio Lula en el exterior cuando él hacía que las empresas que supuestamente se han ido beneficiando alrededor del caso Petrobras, o sea, con las obras que la enorme empresa brasileña de petróleos tenía, con sus pares particulares privadas como Camargo y Correa, OAS, Odebrecht, etcétera, tuviera una trascendencia fuera de las fronteras brasileñas. Y ese es justamente el objeto de la investigación que tenemos en la Comisión Lavallat, determinar no ya si la corrupción brasileña fue un hecho notorio y específico, porque eso es un tema exclusivamente brasileño, sino si adicionalmente a las empresas que se beneficiaron con este esquema de recursos que Petrobras les asignaba, se les obligaba a que en el extranjero también tuvieran esquemas de corrupción, esquemas de compra de contratos y de recuperación de dineros a partir de contratos que se tenían en el extranjero. Ese es un poco el esquema en el que se viene trabajando y por eso reitero que no es en el fondo sorpresivo que ya esté ocurriendo un tema tan grave como ese. Congresista, la Policía Federal de Brasil habla sobre un financiamiento ilegal de la campaña del expresidente de ese país. También hace algunos días se habló de un financiamiento a la campaña de Chávez. Le tengo que hacer la pregunta porque se denunció hace algunos días que también Ollanta Humala, el presidente de nuestro país, habría recibido 3 millones de dólares en el tiempo de campaña. Bueno, no olvide usted que en la campaña del 2011 cuando políticamente se discutía el chavismo que pregonaba el partido nacionalista y el señor Ollanta Humala, él se defendía sosteniendo que él no era chavista sino que a él le gustaba mucho el modelo brasileño. Y de hecho, durante esa campaña y el año anterior, sobre todo en el año 2010, viajó varias veces a Brasil él y la señora Nadine Eri. No olvide usted que estos hechos además tienen confirmaciones agenciales en las propias agendas en las que se determina allí sendas visitas de brasileños que en representación del Partido del Trabajo venía encima, el señor Vanderlei, el señor Dirceu mismo, el señor Walter Pomar, bueno, que eran recibidos por la Dinerevia y que iban a sendas, comidas, almuerzos y reuniones. Entonces, ese esquema después se apareja con colaboradores eficaces que allá en Brasil le llaman doleiros que han manifestado que han traído dinero durante esa época, entre el 2010 y el 2012, incluso alguno habla hasta el 2014, dinero que lo traían en sus vendas. Eso es algo que también se ha dado a conocer, pero no sabemos si esas personas que han dicho esas cosas ante el Ministerio de Ojo Público brasileño, o la Fiscalía Federal brasileña, o la Fiscalía del Estado de Paraná, que es la que está trabajando este tema, han señalado que funcionarios peruanos la han recibido. Esa documentación no se tiene todavía. Se va a reclamar sin duda alguna. Congresista, finalmente usted considera que de llegar las investigaciones en nuestro país a buen puerto, personajes de la talla del expresidente Lula da Silva, ¿podrían también caer? Bueno, yo creo que el caso del presidente Lula sí es bastante notorio y claro, porque esta es una estructuración de carácter político que se diseñó a partir del momento en el que el PT ganó las elecciones en Brasil. Entonces, yo creo que él es el principal responsable. Y sin duda la señora Dilma Rousseff también, sobre todo en esta última elección en la que, viendo muy apretada la segunda vuelta, hubo enorme cantidad de gastos de recursos públicos que fueron una acusación que también tiene su propio curso allá en Brasil. Ahora, la repercusión aquí en nuestro país, es cierto que se ha mencionado en algún documento, primero el nombre de Alejandro Toledo, pero no fue alrededor del tema del avallato, sino de otro tema que allá se denomina Castillo de Arena, que es parecido, pero en realidad distinto, porque es un poco un esquema en el que ya solamente empresas particulares buscaban en su propia competencia entre sí, tener presencia en el exterior, y entonces aparece en un papel que fue finalmente confiscado, y ha terminado el nombre de Alejandro Toledo. En el caso de Ollantumala sí hay una imputación mucho más clara, porque lo que a él se le ha encontrado, esto de que hay un plan Ollantumala y tres millones de dólares, eso sale del teléfono celular de varios de los implicados, de los principales implicados de la empresa Odebrecht y de Camargo y Correa. ¿Y en el caso del señor García? Y los electrónicos que les han incautado. Entonces, a partir de ahí ellos han construido esta imputación que todavía está trabajando. ¿Congresista, y en el caso del señor Alan García? En el caso del presidente Alan García, bueno, no hay ningún señalamiento, solamente hay el tema de correos electrónicos en los que se dice que José Dirceu, como presidente del PT, está solicitando una cita con Alan García, cita que sí, efectivamente se realizó, y después hay otro documento en el que Marcelo Odebrecht también le solicita a la Embajada de Brasil, aquí en Lima, información sobre el presidente García, porque tiene una cita con él, bueno, que también fue pública. No hay, digamos, ningún tipo de señalamiento o de pretensión de carácter delictivo que lleve hacia una situación como la que puede haber, si el caso del señor Lula da Silva. Bien, congresista Mulder, le agradezco mucho por sus declaraciones esta mañana.